No, bueno, en la misma mesa no creo, no, 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 porque creo que ellos tienen una carrera y han marcado una época, a mí me vale con que, hoy realmente me vale con que la gente esté contenta, yo sé que es solo un partido de fútbol, que es un mundial de fútbol y para mí no va más allá que el fútbol, pero para nosotros es algo más que fútbol para Argentina y que lo festejen, que lo disfruten, que entiendan que a veces las cosas pueden salir mal, porque de verdad que a veces pueden salir mal, pero no porque, como pasaba en una época, pensar que, bueno, que jugar no va a todo, que venían por compromiso y eso, yo he estado en selecciones y nunca ha pasado eso, entonces el mensaje, ¿cuál es? El mensaje es que la gente disfrute, que es solo un partido de fútbol, que esto, la vida seguirá, porque al final los problemas que tenemos van a seguir estando, pero son un poquito más felices y eso está bueno, la felicidad que le han transmitido al pueblo para nosotros es espectacular.